Ustedes sabían que yo no estoy más solito que tengo un elenco. Mi elenco se llama Gustavo Salas. Buenas noches. ¿Cómo anda, Cacho? Bien. Más lindo. Todos amigos míos acá. ¿Todos amigos suyos? Sí. Qué bien. Manera de tener amigos, ¿eh? Sí. El señor es anteojos también. Está enojado conmigo, pero eso es un amigo. Ah, sí. Acá el señor, ¿no? Sí. ¿Y por qué está enojado con usted? Porque me invitó a comer a la casa de él y yo fui. ¿Pero por eso se ha enojado con usted, Cacho? No, no. Él se enojó porque me dice, Cacho, esta es tu casa. Y yo vendí la parte mía. No, 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 no. Gracias.